La alegría amaneció, la promesa hecha, la salvación de Dios llegó, la esperanza eterna. Sin compañías del amor, sin maldicencia, un regalo de amor, Cristo el Rey eterno. La alegría amaneció, la promesa hecha, la salvación de Dios llegó, la salvación de Dios llegó. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!